Lo habíamos prometido, es el hombre político del momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Buenas noches, gobernador. ¿Cómo le va? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, con mucha actividad. Y además, venimos de unos días con intensa políticamente, ¿no? Sí, es un momento muy importante para la Argentina de cara al futuro, porque vamos camino a definiciones, en temas electorales, y por otra parte, es la responsabilidad de todos, quiero cuidar todas estas conquistas sociales, económicas y productivas, que particularmente en la provincia de Buenos Aires, en el marco de este rumbo del país, hoy podemos ver estos resultados. Bueno, usted ya está en carrera para la reelección también, ¿no? Yo estoy trabajando dentro de un equipo, dentro de un proyecto político que conduce la Presidenta, y mi responsabilidad es la provincia de Buenos Aires, y de cara al futuro estamos definiendo los lineamientos de acción que tienen que ver con la regionalización, descentralización de la provincia para darle mayor competitividad, menos burocracia, más cerca del Estado a la gente. Y, mire, el censo, Gustavo, digo que el 70% de la población vive en el 2% del territorio. Estuvo Santiago Montoya hace poco contándonos ese proyecto interesante. Porque hoy el marco general del país permite repensar los municipios, repensar una provincia como la nuestra, que hoy está ordenada, desendudada. No tienen tantas urgencias del día a día, sino que se puede pensar hacia el futuro. Y esto como en una familia, como una empresa, y obviamente el Estado, cuando uno se va sacando encima el karma de la deuda, esa exigencia que no te permite pensar, dormir, permite esto planificar a mediano y largo plazo. Esto es lo que está pasando con el país, lo que está pasando con las empresas, lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, una provincia que siempre estuvo agobiada por su situación fiscal y con las reformas propias que hemos hecho, y con las decisiones del gobierno nacional, hoy permiten tener una provincia de Buenos Aires pujante en lo productivo, más descomprimida en lo social, y con una inversión histórica en obras públicas, en escuelas. Fíjese, se han creado 5 universidades, 5 nuevos hospitales. Cuando yo llegué a la gobernación, 45% de cobertura de cloacas y agua potable. Vamos a llegar al 75% y yo me propongo en el próximo tiempo la cobertura total. Y esto que es salud desde la prevención, menos mortalidad infantil. ¿Eligió ya compañero o compañera de fórmula? Algunos rumores indicaban en las últimas horas que él había elegido a su ministra de infraestructura, a Cristina Álvarez Rodríguez, ¿no? No por eludir la respuesta a su pregunta, Gustavo, pero realmente yo por el respeto, el cariño entrañable y el deseo de corazón que tengo en la recuperación de mi vicegobernador Balestrini, que está dando señales, recuperación y con intenso trabajo de los terapistas, Dios quiera tenga la oportunidad, por respeto a él, de hablarlo. ¿Es cierto que se levanta? Es cierto que está más activo en cuanto a los movimientos que le hacen, yo lo he visitado y esto es así. Y obviamente esperaré los tiempos y allí tomaremos una decisión en conjunto. ¿Pero puede andar por ahí? ¿Puede ser una mujer? Mire, la verdad de todas las dirigentes que se está hablando, todas tienen muchas condiciones y experiencia y conocimiento. ¿Pero lo elige usted o lo elige Cristina Kirchner? Porque yo, y lo voy a hablar con la Presidenta, obviamente, porque, y con la racionalidad, el sentido común y la responsabilidad que caracteriza cada una de mis decisiones. Mire, en su momento decían que me ponían a Balestrini como un comisario político. Y yo, a esta altura de partido, no tengo que rendir cuentas de lealtad o de compromiso o ser una persona confiable. Fíjese que las circunstancias desgraciadas generaron que tenga que gobernar prácticamente dos tercios en mi periodo sin el vicegobernador, que teóricamente iba a cumplir ese rol, que cumplió todo lo contrario. Y yo soy el mismo. Cuando la provincia no tenía para pagar los sueldos, decían que era mi subordinación porque no teníamos para pagar los sueldos. Ahora que la provincia está más descomprimida de los fiscales, yo soy el mismo. Soy el mismo porque creo, estoy convencido, que este es el camino que encontró el país. El camino encontró la provincia y tenemos que proyectar al futuro. Reconociendo las cosas que faltan, Gustavo, pero falta mucho mejor que antes. Bueno, si hay algo que no se le puede cuestionar a usted es justamente la lealtad. Porque usted lo ha demostrado en tiempos duros, incluso con Néstor Kirchner, que usted mantuvo allí, digamos, su acompañamiento al proyecto político, ¿no? Porque soy una persona, primero, agradecida. Y cuando alguien me deposita a mí la confianza, yo tengo que retribuir a esa confianza. Y seguramente ofrecimientos le habrán llevado a todas partes, para que se cruce de charco, para que encare un proyecto cortado del kirchnerismo, de la presidenta. Mire, Gustavo, la verdad que cuando uno toma decisiones en la política, uno tiene que hacer cosas pensando primero en el país, y después se tiene que sentir bien como persona, desde lo humano. Y yo siento un fuerte compromiso humano, institucional, de acompañar a Cristina. Si hay algo que recuerdo que Néstor Kirchner, y en ese último viaje compartimos a Santa Cruz, cuando, bueno, fuimos con varios gobernadores, con él, y él en un momento me dijo, cuando hablábamos un poco del futuro, él cómo veía de cara hacia adelante cómo seguía el país, me dice, más reindustrialización, más desendeudamiento, gran periodo de desarrollo para Argentina, y fundamentalmente lo que te pido, que trabaje fuerte al lado de Cristina, que ayude a esa Cristina, que juntos tiren para adelante. Y eso a mí me quedó grabado a fuego. Y entonces, esas son cosas de principio, de palabra de honor. Y yo tengo que hacer mi aporte a lo que convocó la Presidenta hace pocos días, en ese emotivo mensaje, Gustavo, llamando a la responsabilidad y a la madurez de los dirigentes. Aportando de la Provincia de Buenos Aires, ¿con qué? Con unidad, con gobernabilidad, una provincia en armonía, una provincia que no traiga problemas, que traiga soluciones. Ahora, gobernador, justamente a eso íbamos porque, sin lugar a dudas, el discurso del jueves pasado de la Presidenta fue un antes y un después. Pocas veces se vio un discurso, desde lo emotivo o desde el contenido político, que busque clarificar. Y trascendió, yo no sé si usted lo va a querer decir, pero que uno de los motivos que lo llevó a la Presidenta a decir eso, era cierto enojo, porque unas horas antes, Viviani había salido a respaldar la candidatura de Maza y hablar un poco en contra de usted. Yo creo que, más que algún tema puntual, es un conjunto de situaciones que se fueron generando, que desde el punto de vista, me imagino, de la Presidenta, más allá de entorpecer uno la marcha de un gobierno, interno, ella se preocupa por el bien común de toda la sociedad. Y realmente, después de tantos vaivenes que tuvo el país... ¿A usted no sorprendió el discurso porque está acompañado, bueno, en todas las incursiones, ahora, antes, en la provincia? No, la verdad que no. No porque... Porque se ha olvidado el mundo ese día. No, a mí no. Porque yo hablo con ella, la verdad, muy seguido y voy teniendo muy presente, en cada circunstancia, ante cada situación, como los puntos de vista de ella, y sé que en algún momento, temas que ella me pueda hacer referencia, lo puede en algunas circunstancias, cuando ella lo considere hacer público y dejar, sinceramente, con la mayor responsabilidad institucional en el país, dejar planteado la situación como es. Ahora, digamos, ¿cambia algo el discurso a su proyección, a la posibilidad de que sea reelecta o de que ella sea la candidata? No, mi compromiso es permanente, al contrario. No, 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 usted, digo, en cuanto al discurso, porque algunos dejaron las dudas como diciendo, bueno, es un discurso que abre un gran interrogante si va a ser candidata a la Presidenta o no. No, no, yo creo... No, yo en eso no le doy esa interpretación. Creo que ella, una mujer de profundas convicciones, lo que está planteando es, a cada sector, si juntos, los empresarios, los trabajadores del Estado, fuimos capaces de avanzar en estos años, bueno, juntos, tenemos que ahora cuidar estos logros y seguir avanzando, cuando ella abre la palabra racionalidad, ¿qué significa? Encontrar un equilibrio, encontrar una armonía, que los avances de un sector no vayan en detrimento del otro, y realmente, y particularmente en el trabajo, se han creado 5 millones de puestos de trabajo, se ha mejorado la calidad del empleo, y esto realmente es un auténtico proyecto que lleva adelante la bandera del peronismo, que gobernar es crear trabajo y la justicia social... Ahora, apuntó cuando habla de la responsabilidad de los gremios, ¿apuntó contra Moyano, apuntó contra los gremios en general? Clarificó una situación... Ella también hizo una referencia al caso de aerolíneas, ¿no es cierto? Así que fue, en general, se estaba dando la situación de los petroleros, yo también tuve algunas situaciones puntuales en la provincia de Buenos Aires con los judiciales, creo que para quien gobierna no hay mayor satisfacción que darle a los trabajadores una respuesta que vaya cumpliendo sus expectativas, en la medida de las posibilidades, y ella viene administrando con una gran responsabilidad... Ahora, usted dice que no le sorprendió porque de las conversaciones, que son muchas más de las que a veces se saben públicamente que usted tiene con la Presidenta, usted dice que ya venía una línea, ¿es como que explotó públicamente? Ella habrá encontrado que era el momento oportuno de hablarle desde ahí al conjunto del pueblo argentino sobre ella, es una mujer que en el marco del Estado de Derecho, en el marco de la democracia, en el marco del derecho a la protesta, va aceptando los distintos reclamos, pero llega un punto donde también hay que ser comprensivo que hay que encontrar un equilibrio y una razonabilidad en todas estas cuestiones. Y esto un poco lo que ella plantea, como diciendo, bueno, que los logros, las conquistas, sean con métodos que no afecten al conjunto de la sociedad, que es lo que muchas veces yo he planteado también, la paciencia de la gente se agota y la mía también, cuando querían hacer piquete, me acuerdo en la Costa Atlántica en plena temporada, dije yo no me iba a permitir ni que corten la Ruta 2, ni que corten Mar del Platón, y no lo permití. Y para eso, bueno, uno tiene con la ley en la mano los instrumentos para hacer cumplir esto. Ahora, Gobernador, me imagino que a usted no le gustará mucho que Viviani, que es un hombre de la CGT, que es muy allegado a Moyano, no solamente es titular de la CGT, sino es presidente.